Muy buenas chicas y chicos, soy JMI y bienvenidos a un nuevo episodio en la panadería. Bueno, tengo que deciros que hoy tenemos un nuevo cliente que nos está haciendo nuevos pedidos y en este caso será Corne Bakery, con el cual, bueno, cuando hagamos tres pedidos serán tres trabajos, tres contratos terminados, tendremos un descuento del 3% en mensajeros y también una entrega inmediata en complementos, que esto pues está muy bien. Más luego un estilo cuando lleguemos al 100% de todos sus trabajos. También os comento que LBC lo tenemos solamente a dos trabajos para finalizar con ellos y está muy pero que muy bien. Pues nada chicos, vamos a ver qué contrato podemos seleccionar. Mi objetivo para el día de hoy, mira, ya os digo, 90 madalenas ocupada, 1093 y serían 575 de experiencia. Bien, empezamos directamente con el nuevo negocio. Si lo tenemos aquí, necesitamos, voy a utilizar esta batidora, es que esta de aquí, no sé, a lo mejor es más rápida. Voy a probar esta. No me permite ponerlo... Vale, no me lo permite. Pues, ahí se queda, que le den por saco. Bien, chicos, voy a hacerlo con esta. A ver, necesitamos un total de 250 de harina de trigo, que en este caso se pone totalmente automático. Ahí está. Necesitamos de azúcar un total de 900. Serían 500, 900. Leche, leche, aquí. Un segundito, ponemos el aro, la manguera, y nos está diciendo que de huevos son 4,50. ¿Qué lo podemos poner automáticamente? Yogur, agua, leche, 900. Ah, y aceite de oliva. 4,50. Vale, me quedaría la sal y la levadura. Levadura, 180. 100, 50, 70, y 80. Y hemos dicho que la sal, que eran un total de 90. ¿Cómo que 900 gramos de sal? ¿Cómo que tengo 900 gramos de sal? ¿Pero cómo que 900 se acabó de meter? Ah, que he metido, claro, he metido sal en vez de azúcar. No pasa nada, chicos. Creo que no pasa absolutamente nada. Quitamos sal. No os preocupéis, quitamos de 100 en 100. Podemos quitar de 200 en 200. De sal son 90. Quitamos 100 más. Ahí está, 90. Menos mal que esto lo he podido solucionar. Y de azúcar necesitamos 900. Me he equivocado, me he equivocado antes. Vale, ahora voy a revisar la receta. Tenemos 225 de trigo. Perfecto. Azúcar, 900. Perfecto. De leche, 900. Aceite de oliva, 450. Huevos, 450. Levadura, 180. Y sal, 90. Uf, madre mía. Pues sí que iba a quedar salado de narices. Y van a ser las magdalenas más asquerosas del mundo. Bueno, vamos a por ello. Son 90. Uf, son muchas, ¿eh? Os lo digo en serio. Son muchas magdalenas. A ver, son 12, 18 y 24. Voy a tener que utilizar el carro, que no sé, mira, está aquí. Voy a utilizar el carro porque son muchas. Vale, lo ponemos aquí. Esto. Pues nada, poquito a poco lo vamos a ir echando. Ahí tenemos las primeras. Bien, 24. 24. Ahí tenemos 24. Continuemos. A ver, 10 son 60. 10 son 60. Son 15 moldes, si no me equivoco. Ah, es verdad. El papelito. Un momento. Que me falta una cosa súper importante. También os comento, chicos. Sé que la serie no os ha gustado a todo el mundo. Hay personas que dicen que es una serie bastante mala. Son simuladores, ¿vale? Cada simulador es diferente y cada uno es hacer una cosa. En unos construimos casas. En otros conducimos vehículos. Pilotamos aviones. Y en otros, pues, cocinamos. Pues, es así. Os lo digo en serio. A ver, que está bien, ¿eh? Hay que tener variedad. Vale. Esto ahí. Ya tenemos ahí unos cuantos. Más. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. A ver. Vamos a contabilizar. Son. Deciocho. Veinticuatro. Treinta. Treinta y seis. Treinta y seis. Cuarenta y dos. Cuarenta y ocho. Lo que tenemos. Cuarenta y ocho. Si no me equivoco, son quince. Quince moldes. Quince. Nueve. Diez. Once. Y doce. Ah, mira, ahí le faltaba uno Un momentito Vale, pues aquí lo tenemos 12 13 14 Y 15 Vamos allá con ese kilo Bueno, el tazón está vacío Y necesitamos una bandeja Vale, tenemos esto por aquí Pues nada, chicos Horno 100% completo Primera vez, además 180 Y 30 segundos No, no, ya os digo Primera vez que el horno está al 100% Otra cosita También tenemos el préstamo Que es muy importante Recordar que solicité un préstamo de 5.000 5.500 Creo que fueron 5.000 Pero me cobran en torno a 6.000 Vale, esto lo tenemos A ver qué tal están las magdalenas Pues... Sí tienen buena pinta Están al 100% Por lo menos Otra cosita El cartel este que tengo aquí en todo el medio Lo tenían que haber quitado Porque, joder, tío Es que no dejan ni ver Cuando estás recogiendo Las cosas Mira, ahora Pues ya se ha quitado Y ahora podemos Ver lo que estoy haciendo Vale, esto lo tenemos Esto lo puedo recoger de aquí Otra vez Que me vuelva a salir El tema del cartel No, no Ya os digo El cartel Yo no puedo hacer nada Es una cosa Que sale y punto Pues nada, chicos Ya tenemos 90 magdalenas Vamos a... Claro, dependiendo De lo que nos cobren Por el reparto Venga, vale 109 Bueno, pues ahí tenemos La primera entrega Un total de 690 puntos de experiencia Uff Casi subimos a nivel 21 Vale, tenemos Madalena exótica Donut de marioneta Donut de coco Y harina de coco Que, por cierto Un familiar mío Ahora ha hablado por hacer Bollos de coco Biscochos de coco Un montón de movidas De esto Bien, a ver Continuemos Siguiente pedido Sí que tenemos aquí Un pedido bastante bueno Pero creo que voy a hacer Bollo de lava Y os voy a decir Por qué motivo Porque me quedan Solamente dos trabajos Para finalizar Con esta empresa Vale Necesitamos 800 de harina Harina integral Ahí lo tenemos 800 Necesitamos Agua 480 Aceite de oliva 64 Levadura A ver Que no me equivoque Y que le meta levadura Que no meta sal Ahí a mogollón Ni nada así A ver Levadura 32 32 32 Que más Azúcar Necesitamos 16 De sal 32 Y semillas de calabaza Que en este caso 48 Revisemos la receta 800 de harina 480 de agua 64 de oliva 32 de levadura 16 de azúcar 32 de sal Y 48 gramos De calabaza Bueno pues esto lo tenemos 20 segunditos Tienen que ser bollos Cuadrados Espera Voy a hacer una cosita Bueno Trabajamos desde aquí Que el horno Le tengo allí muy cerca Yo sé que con el carro Es mucho más cómodo Más rápido Pero bueno Es que también Para 16 bollos Tampoco es que sean Demasiado Demasiada movida Vale Cuadrado Ahí lo tenemos Echamos lo último Bueno Esta la dejamos En su sitio Ahí está Bien Necesitamos 200 grados 25 segundos Pues nada chicos Como habéis visto En 14 minutillos Ya tenemos Lo que es decir Dos recetas Totalmente ya Finalizadas Es muy muy rápido Unos segunditos También os comento chicos La primera vez Que jugáis Directamente Lo que es Este juego Tal vez Llegamos directamente Lo que es A pensar De que es Bastante complicado Pero que no Que una vez Que lo hemos jugado Ya un poquito Es muy fácil A ver Luego Más adelante A lo mejor Sale algún tipo De receta Más Complicada Pero ahora mismo En un principio No veo nada Súper complicado Nivel 21 Vale Y nos queda Directamente Lo que es Uno Nada más Para llegar Directamente Al nuevo estilo A ver si podemos Hacer Uno más De esta empresa Vale Lo tenemos aquí Pan de maíz Tenemos Es que tenemos Directamente Lo que es decir La máquina Que nos hace El tema del pan Pero No la voy a poder Utilizar Bueno Vamos allá Harina de maíz 4 kilos A ver 4 kilos De maíz Ahí lo tenemos Necesitamos Tema de agua Un kilo 600 Bueno Un litro 600 Luego necesitamos De leche 800 A ver Necesitamos Tema De sal 56 56 56 56 De azúcar 40 De levadura 48 A ver Revisemos 4 kilos De harina De maíz 1,6 De agua 800 De leche 56 gramos De sal 40 De azúcar 48 Está muy bien Lo que es decir Para verificar De que la receta Está Correcta Otra cosita El tema del préstamo El tema del préstamo Todavía debemos 4.500 Se puede llegar a pagar Si tuviéramos dinero Que no es el caso No lo tenemos Tenemos 1.370 Si que voy a hacer una cosita Voy a comprar directamente Ah claro Es que creo que esto Se me compra automáticamente Azúcar, sal Si Yo creo que esto Se me compra automáticamente Al finalizar el día Vale Voy a tener que cortarlo Vale Ese le he cortado Ahí medio Medio Podemos Podemos Amasar O No No voy a utilizar la máquina Hostia Seguro que es por este motivo También lo digo chicos No creo que la serie dure mucho Yo voy a ir a finalizarla Y dejarla finalizada Al 100% Quiero decir Me gustaría muchísimo Hacer Todas las cosas Que tiene Vale Vale Esto por aquí Ya queda menos Solamente faltaría A ver Tenemos 2 5 Son 8 Bueno Miradlo por el lado Bueno Esto es como el Aquí en España El roscón de reyes Que Uno de los que hay aquí Lleva sorpresa Bueno Esto lo tenemos Lo primero Vale Tenemos 5 Lo metemos ya directamente Lo que es al horno Lo ponemos así 4 y 4 220 40 segundos Hostia entonces ¿Qué es lo que tengo que poner ahí tío Para que no se quede al suelo Tengo que poner Una mesa Una bandeja Algo Esto Hay que ponerlo ahí Ah es decir Yo trabajo Directamente Lo que es No 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 Esto está Sí porque De esta máquina Esta no creo Que pase automáticamente Vale Ni idea Ya Ya lo probaré Cuando la Cuando la tenga comprada No no Es lo que os digo Es que como no la tengo comprada Pues tampoco os puedo decir Bueno Ahí tenemos 4 Y 4 Penalización del 22% ¿Quieres retrasarlo? No No quiero retrasar el pedido Vale a ver Biscocho de chocolate Mira Ya tenemos ahí un bizcocho de chocolate El donut Del abuelo Madalena de chocolate Tenemos Madalena Sabia Chocolate negro Y nogal Bien Antes de continuar Creo que ya tenemos Todos los ingredientes No Todavía siguen faltando Bueno Y los huevos están Movidos No No parten Donde tienen que estar Chocolate negro Tío Y nogal No Pero tiene que ser Para el próximo día No para hoy Sí Porque tenemos Solamente lo que es El cacao Vale No 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 están aquí Todavía A ver Echemos un vistacillo Esta la tenemos completa Así que dejamos de trabajar Ya para LPC Podemos trabajar Bueno Pues Para estas A ver Que es lo que tenemos Pan del abuelo O Donus Hombre Yo haría los Donus Que me pagan Muy pero que muy bien Y la verdad es que Con la máquina Se hacen Se hacen Bastante rápido Vale Confirmamos Tenemos 1200 Podría hacer Directamente Lo que es la Modificación De la máquina Son 400 La modificación La hacemos Con lo cual Ahora todo es Muy fácil Va a ser Súper rápido Ponemos la caja Justamente aquí Y lo único Que tenemos que hacer Es Bueno La masa Ya está No tiene más Que por cierto Esta mañana Me desayuno Un donut Muy Pero que muy bueno Oye Si pillo la receta Casi que va a ser Mejor Harina de coco Vale Ahí lo tenemos Harina de coco Necesitamos Primero agua 900 Leche 1350 Mantequilla Mantequilla Yo creo que aquí no hay No, lo digo Porque también tenemos Lo que es decir El tema del huevo El huevo líquido El tema de agua Serían 900 Esto ya lo hemos echado Quito esto Mantequilla 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 Creo que era esto Mantequilla 900 500 Y 900 Azúcar 180 180 Levadura 90 Esto podía abrirlo Esto así Y sésamo 450 Sésamo 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 ¿Dónde teníamos El sésamo? Mira, aquí Que son 450 Bien, revisemos 4,5 de harina Tenemos 900 de agua 1,35 De leche 900 900 De huevos De mantequilla 180 de azúcar 90 de levadura Y 4,50 Bueno chicos Pues yo ya os digo No tengo que hacer absolutamente nada Esto se va a hacer automático Esto va a ser lo más fácil del mundo Sí que es verdad que al principio Los domos Se empezaron a quemar Creo que fue en el segundo episodio Pero es que no me daba tiempo No me daba tiempo Darle la Claro, tampoco Sabía cuál era el tiempo De dar la vuelta a los domos No sabía si eran 2 segundos 5 10,20 Ni idea Mirad Esto yo ahora Hago aquí así Dejo esto aquí Le doy a este botón Ah, bueno Tenemos que poner primero La temperatura Es verdad Son 200 Ahí está 200 Le damos al botón Y yo sin hacer absolutamente nada Se van a dar la vuelta Y luego van a salir Y si no me equivoco Se meterán dentro de la caja Ahí está Bueno, pues nada Muy facilito ¿A que sí? Bueno, pues nada Le vamos a dejar que haga Los 70 que faltan Y es lo que os digo Para mí es mucho mejor Que lo haga automático Porque A ver, los domos Es muy fácil Que se te quemen Pero muy, muy fácil Vale, aquí tiene que venir Mira, aquí tenemos Semillas de calabaza Tiene que venir El tema del chocolate Que tiene que venir aquí El nogal Seguramente va a venir aquí Y nos faltaría todavía Un ingrediente Que no sé cuál es Vale, ya lleva 40 A los niños A los niños les encantan Las marionetas Pero más les gusta A los niños Son los dulces Vale Harina de coco Yo creo que no A ver Yo pienso Que nunca Creo Me puedo equivocar Siempre, ¿vale? Sí que he comido los coquitos Algún tipo de dulce Con coco Pero Directamente lo que es decir Un donut de coco A mí No me suena De haberlo comido nunca Que seguro que está buenísimo Bien Solamente faltaría Pues eso Unos 27 A ver si finaliza Bien Bien Van a salir los últimos Y 90 Bueno, pues entregado Subimos de nivel Se supone que en el siguiente día Ya tendremos directamente Lo que es Los dos ingredientes A ver un momentito Que lo verifico Pues me los han puesto Aquí abajo Nogal Y chocolate Lo que quiere decir Que nos falta todavía ¿Puede ser chocolate blanco? Ah, mira Y aquí nos falta algo también Nos faltan dos Dos ingredientes A ver Si tenemos cacao Chocolate negro Supongo que será Chocolate blanco Supongo No, no me hagan mucho caso Pero supongo Y Y no sé Qué será lo de aquí No tengo ni idea No, no os puedo decir Ya lo veremos En el futuro Bueno Veamos a ver Ya tenemos dos aquí Podríamos conseguir Directamente Lo que es El descuento Para el tema Del mensajero Entrega inmediata De tema De harinas Elimina el retraso En las compras Mira Horno industrial Ah Y croissant Tío Mira Esto es nuevo Vale Tenemos aquí Pan Vale Voy a hacer este Este de aquí Sí Yo creo que sí Sigo diciendo Tíos Esperad Es que Esto se tiene que poder mover ¿Veis? Si Si yo os digo Que se tiene que poder mover Es que se tiene que poder mover Cuatro y medio Cuatro y medio De Harina De Maíz Vale Ponemos eso ahí Agua Mil ochocientos Y leche Novecientos Vale Y si yo ahora pillo esto Puedo echar desde aquí Por ejemplo Sal Sesenta y Tres Sesenta y tres Cuarenta y cinco De De azúcar Cuarenta y cinco Cincuenta y cuatro De levadura Cuarenta y me he equivocado Podría haber utilizado cincuenta Cincuenta y cuatro Semillas de girasol Semillas de girasol Esto estaba por aquí abajo Semillas de girasol Ciento ochenta Ciento ochenta Ciento ochenta Bien Revisemos la receta Cuatro y medio de maíz Uno ochocientos de agua Novecientos de leche Sesenta y tres De sal Cuarenta y cinco De azúcar Cincuenta y cuatro Y ciento ochenta Vale Lo ponemos ahí Esto No está programado Así que necesitamos Treinta segundos Vale Me parece a mí Que van a ser Mucho menos Bueno no Sí Unos treinta segundos Vale Esto lo puedo echar Ahí Sí que es verdad Que no me gusta Cómo se A ver Cómo se mueve el carro Este es la primera vez Que lo utilizo Pero no 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 me llama la atención Tío Prefiero esta otra A ver Necesitamos cortar Nueve panes A ver si con un poquito de suerte Lo puedo hacer Rápido Conseguimos dinero suficiente Y mejoramos directamente La otra La 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 máquina Pero también os tengo que decir No lo puedo hacer Porque tengo ahora mismo El préstamo Hay que tener mucho cuidado Con el tema de los préstamos Para No quedarse en negativo Vale Eso ahí Uno más Otro 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 Bueno Pues el último Vale 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 pues ya que lo tenemos Pues nada Creo que entraban Cinco Por Por bandeja Cinco Y cuatro Otro Otro También os digo chicos, estamos haciendo lo que es decir Tres contratos de la empresa nueva Ya este es el tercero, una vez que lo finalicemos Desblocaremos directamente Lo que es Una rebaja en el mensajero Mi objetivo sería pues Ya os digo, hacer cinco Seis episodios Yo creo que seis episodios Estaría muy bien Vale, ya sepan, le tenemos ya Eso ahí Vale, lo tenemos entregado 100% de puntuación Creo que tengo Que pasar el día o subir de nivel No, yo creo que tengo que pasar el día Vale Podríamos trabajar Podríamos trabajar, esto todavía no lo tengo No lo tengo Pero sí, esto ya, ya lo hemos conseguido Y lo siguiente sería Elimina el retraso de las compras de aditivos Que en este momento aditivos no hemos echado ninguno todavía Tenemos 1.600 ¿Cuánto me cuesta esta máquina? Son 1.000 No, todavía no A ver si consigo tener 2.000 Vamos a ver Tenemos aquí 100 magdalenas Básicamente 99 99 Donus Que nos lo pagan muy, pero que muy bien Pero ya hemos finalizado de trabajar con esta empresa De momento Así que creo que lo que voy a hacer Van a ser las 99 madrenas De cacao De chocolate Mira, de lujo Pan dorado Biscocho de chocolate Claro, pues ya hemos finalizado con esta empresa también Voy a hacer Claro, es que también estamos con este pequeño problema Y es que estamos en Esperar Así que podemos trabajar con esta empresa Vale, sabéis lo que voy a hacer Voy a finalizar directamente con esta empresa Vamos a trabajar para esa empresa Que sigo diciendo Esto no significa que nosotros finalicemos Sino Únicamente que nosotros vamos a llegar Lo que es A terminar y conseguir todos los objetivos De esta empresa Harina de trigo 2,475 Vale, necesitamos azúcar Son casi 500 Si meto 500 Y ahora Retiro 50 Tenemos 4 9,5 Leche Mira, tenemos huevos Los huevos los tenemos aquí Pues lo echamos Aceite también Y la leche A ver Necesitamos Cacao Que en este caso son 500 Bueno, tenemos 4 50 90 Y 5 Vale, perfecto Ahí lo tenemos Y nos faltaría la levadura Que son 200 98 Bueno, como siempre Reviso un poquito lo que es la receta 2,475 2,475 De harina 4,95 De azúcar 4,95 De huevos 4,95 De aceite de oliva 9,90 De leche 4,95 De cacao Y 198 Perfecto Son 99 Son 99 Son 99 Espérate Voy a traerme Directamente el carro 99 Son 15 Hostia Como hago 99 Madalenas No puedo hacer 99 En un principio no A ver Si que se puede hacer Pero ya os digo Los útiles Son de 6 Ahí tenemos 6 12 18 18 Y 24 Bueno, aquí tenemos 3 Uno por aquí A lo mejor puede ser Que las madrenas sean Un poco más Tediosas Un poquito más aburridas De hacer Pero principalmente Porque tenemos que hacer Cantidades muy Muy grandes Vale Eso ahí Uno y dos Espera Más Hemos hecho 4 Estos serían 12 Sí Estos serían 12 Son 4 por 3 12 Vale Esto ahí Eso ahí Continuemos A ver 12 Con esto serían 15 Y una más 16 Que serían 90 Y... Ah, es verdad El papel Serían 96 96 Madalenas Todas las Vale, aquí tenemos 5 bandejas Esto lo pillamos Lo voy a dejar ahí de momento Ponemos 1 Yo creo que solamente tenemos lo que es decir Tema de masa para 3 Ahí está De esa manera se puede hacer lo que es decir Las 99 magdalenas Vale, esto tiene 5 Lo que quiere decir que se va a quedar Una sin hacer Una bandeja sin hacer Sí, porque arriba del todo yo creo que no No, arriba del todo no se puede poner ninguna Vale, esto es la siguiente 180 Y 30 segundos Pues nada chicos, lo tengo que hacer en 2 boleos No puedo meterlo en el horno este De aquí porque las quemo Esto está a 200 grados Y se... Bueno, no está nada a 200 gramos Está a 180 Está a 180 grados Más o menos El problema es que no es muy Fiable Aquel de allí sí Vale, esto está finalizando Voy a hacer una cosita Si sale el carro No lo sabía Qué guapada Vale chicos No lo sabía No sabía yo que salía el carro Sigo siendo un novato Bien Espérate Si le doy al botón de antes Ahí Ah no, pero es que me borra también la caja Vale Voy a dejar la caja Lo voy a hacer de esta otra manera Esto aquí Esto Lo voy a meter lo más rápido posible Esto lo voy a dejar por aquí Para vaciarlo Vale Vale, está dentro Vale Vale Ya os digo chicos No lo sabía No lo sabía Buen detalle Vale Vale Tenemos 81 Y 99 Tenía que haberle dado Menos mal Me lo ha entregado bien Tenía que haberle dado Lo que es decir Para asegurar Vale Subimos a nivel 23 Voy a continuar directamente Con esta empresa ¿Habéis visto las bandejas ¿Habéis visto las bandejas? ¿Cómo han aparecido? A ver Me faltarían dos trabajos Es que otra vez son magdalenas No puedo continuar con ello Voy a tener que cambiar a esta otra empresa Por lo menos a hacer Pan de molde Este está muy bien pagado Claro que ese también Está bien pagado Pero No se trata de conseguir Lo más pagado Vamos a decir Vale Entraban tres Las recetas son 16 Serían Tres Seis Doce Me falta una bandeja Doce y quince Quince Vale Esto ahí Ponemos seis Y empecemos Bueno Lo que estoy viendo Es que necesitamos Muchísima agua Una cantidad de agua Muy, muy grande Tenemos capacidad ¿Verdad? Son seis Y cinco Esto es De hasta quince Esto es hasta quince Espero no pasarme Vale Tenemos agua Harina integral Masa madre Dos Cuatrocientos Muy al límite Si, si, si Si nos llega Pero Muy, muy al límite Muy llena Y Ciento Novedad No Me he pasado Tengo que quitar Tres Ah Me he pasado Echamos uno más Ciento Novedad Revisemos Revisemos 5.12 De agua 6.56 Vale 2.4 De masa Y 192 Gramos Diez Segundos Muy rápido Vale Esto por aquí Un momentito Que no tenemos Más 1 2 3 Y 5 4 Y 5 Bueno Pues nada Por uno A ver si conseguimos El horno Industrial Vale Eso está dentro 210 Segundos Nada Es lo cortico Va a ser muy rápido Uy No me deja poner la bandeja Bien Bien chicos Y el último Como se va a hacer Muy rápido Vamos a utilizar El horno Antiguo Damos un poquito Al turbo Anda Que hoy no suena Yo creo que Para que suene Hay que Entrar Ahí está Ahí ya suena 54 76 Vale Ya esperamos Aquí 100 Bueno Pues esto Lo tenemos Puntuación Puntuación 30 Como que 30 De puntuación Si tenía que ser 100 Bueno Pues nada Nos han pagado Muy poco Ah mira Un estantero industrial Jaja Aquí lo tenemos Hostia 7000 Pavos Que vale No tengo ese dinero No lo tengo Vale 7000 Lo que quiere decir Que esto va A ver Todavía Va a seguir mejorando Mucho más Claro Aquí había un espacio Muy grande Y digo yo No sé Qué Qué irá En ese punto Tío Pues nada Chicos Voy a hacer La última receta Del día de hoy Un momentito Miramos a ver Los contratos Me faltarían Dos Grazmar Pan de maíz Mira Croissant Tío 60 Croissanes Vale Chicos Como no hemos Hecho todavía A día de hoy Croissanes Voy a tirar A por este Contrato No por el dinero Ni por el Ni por la experiencia Si no Simplemente Porque es una cosa nueva Harina de trigo 3 600 3 600 A ver Tema de mantequilla 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 Por aquí Y necesitamos Uno Me llega Muy justito 1 200 Leche y agua Vale a ver 300 300 de azúcar 120 de levadura Y de sal 120 Revisemos 3,6 De harina 1,2 De mantequilla 600 de agua 600 de leche 300 de azúcar 120 y 120 Perfecto Perfecto Un momento Porque voy a tener Que Comprar Algunas cosas Voy a escuchar Por aquí Sonido de agua Bien Ahora os comento Y esto para mí Es un problema No sé cómo hacer Los croissanes Primera vez Vale Como el pan Tenemos que dividir Hostia 60 croissanes Uff Vale Menos mal Que no son todos Ahí lo tenemos Y ahora Quieres que Ponga allí Aquí Y de aquí Aquí De aquí Vale Eso lo tenemos Y ahora Lo enrollamos Rápido Tío Venga Vamos Vale Me da que el sonido Se acabó Venga Vale Me da que el sonido Vale Pues ya te recortéis unos cuantos Venga 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 También os digo, chicos, está bastante bien Porque la manera de jugar es Bastante buena También os digo, no sé cuántos tengo Hecho, me refiero Bien, parece ser que hasta que no finalice de hacer este proceso No puedo irme a otro Sí, porque estaba pensando en meter ya en el horno Algunos curasanes Aunque me da la impresión de que todavía no están terminados No, porque no tienen la forma de croissant todavía Pues sí, sí tienen la forma de croissant, al parecer Entran seis por bandeja Vale, son doce Deciocho No me deja poner la bandeja, no sé por qué motivo Ahora sí A ver, esto tiene que ir a dor 20 Durante 20 segundos Voy a ganar dos Voy a ganar dos Bueno, no os preocupéis por el horno. Como ya sabéis, el horno se apaga automáticamente. También os digo, tiene su trabajo. No, 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 no. Bueno, ya queda poco. Vale, eso lo tenemos. A ver, a ver, a ver. A ver si puedo sacar una miniatura con los croissants. Vale. Qué guapo, tío. Vale. De alguna manera voy a hacer otra porque sería la línea esa tan extraña. De esta manera. A ver, si me pongo esto aquí. Pillo la bandeja. Vale. 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 Como que ahí no me permite poner... Al suelo. No me lo permite ponerlo ahí. Ahora. Hostia, había puesto 10 segundos. Eran 20 de cocción. Espero haberlos hecho bien. No sé, a lo mejor no me he equivocado. Me da la impresión de que los primeros los he hecho a 10 segundos. No, porque si no hubiesen quedado muy blancos. Sí, sí. Estaban hechos. Estaban hechos. ывать. Arte. Claro. Anal. Alba. Bueno, pues ahí tenemos 60 Y hacemos la entrega 75% Bueno, pues no sé por qué motivo Me están bajando un poquito El tema de los pedidos Pues nada chicos, yo creo que hasta aquí el episodio de hoy Ha estado muy bien No tenemos dinero suficiente para conseguir todavía El horno Pero todo se debe al tema de la economía Porque tenemos todavía que devolver 1500 Tenemos 1500, pero claro, tenemos que comprar también ingredientes Y demás, así que Vamos a ir poco a poco No podemos pedir Ningún préstamo Porque, claro, lógicamente no podemos pedir Ningún préstamo porque tenemos uno pedido Nos quedan 1500 a pagar Lo que en el próximo episodio Pues nos quitamos el préstamo Y empezamos a ahorrar Para el horno Bueno, y también para aquella máquina de allí Que seguramente sería muy, pero que muy útil Y Y muy buena tenerla Otra cosita Se ha quedado lo que es decir El día finalizado Y el horno Se ha quedado lo que es decir El carro fuera Bueno, pues nada Hasta aquí el episodio de hoy Si os ha gustado Votar like, suscribiros Y como siempre chicos Está muy interesante Me faltan todavía un par de ingredientes Que desbloquearemos en un futuro Cuando tengamos la estantería industrial Que no tengo ni idea Dónde va a ir Así que la estantería industrial Pues Como no venga aquí En este punto de por aquí No tengo ni idea Bueno, lo dicho Si os ha gustado Votar like, suscribiros Y nos vemos en el próximo episodio